Hola amigos, pues nos encontramos en lo que es Chiapa de Corzo y vean ahorita un día así nubladito, parece que por ratitos ya empieza a llover, pero mientras tanto pues está muy muy alegre aquí ya los visitantes, ahora sí que llegando a esta plaza y además a tomarse la foto del recuerdo allá, Chiapa de Corzo, pueblo mágico. Y veanlos ustedes ahí todos muy contentos y disfrutando un día así familiar. Pues obligadamente hay que ir allá a los portales para llevarse sus recuerditos de la visita a este pueblo mágico que se encuentra en el estado de Chiapas. Amigos los esperamos a que vengan a descubrir la magia que se encuentra en estos lugares, los cambios de clima así muy bonitos, frío, calor, lluvia, sol. Así es que de todo tenemos por aquí, así es que no se pueden perder de venir y disfrutar de estos días muy con los cambios de temperaturas y bien agradables. Así es que Chiapas es mágico, ven y descúbrelo. Chiapas es mágico, ven y disfrutando. ¡Jajaja! Chiapas es mágico, ven y el choque el bebé. ¡Jajaja! ¡Vamos, chas! ¡Jajaja! Este es el bebé que hacía müa de la juventud. ¡Ja, chas, chas, chas. Trabajo, chas, chas, chas. ¡M aboutz por aquí! ¡Y sin la que se historical. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.